Y bueno, os quería enseñar el acuario en el que he puesto los peces que he comprado hoy. Aquí están, e incluso se puede llevar a ver ahí una gamba azul. Las rojas están todas por ahí. Mira, ahí hay una roja, ¿la veis? Y aquí está escondida, ahí está escondida la varilla. Que es súper brillante. Y bueno, pues como veis, están aquí los peces felices. He puesto todos aquí, varias especies, estos tres, chiquititos, también estos tres rojos. Y luego he puesto unos guppies aquí, ellos solos en este acuario, un macho y una hembra. El macho lo he comprado porque me parecía que tenía la cola como la bandera de España y la hembra está preñada, pero bueno, quiero ver qué tal se llevan y qué tal están aquí solitos en este acuario. Así que este acuario y este de aquí, que es el que más me gusta de todos. Espero que os guste.